En solo una semana, la Casa de Apuestas Sportium, la primera que opera en Aragón, la cuarta comunidad en regular el tema de apuestas, ya ha abierto 20 locales en salones de juego, casinos y bingos de los 70 que piensa instaurar en menos de dos meses. De ellos, el 70% estarán en la provincia de Zaragoza. Sportium revoluciona el mundo de las apuestas creando verdaderos puntos de encuentro en los que además de ver y disfrutar el deporte en directo y en compañía, se puede apostar en cerca de 70 deportes con 6.000 tipos de apuestas a la semana, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Tres años lleva esta empresa divulgando su negocio por el país y el éxito es evidente ya que registra cerca de un millón de apuestas mensuales. A diferencia de Internet, ofrece un negocio en condiciones físicas, es decir, es una tienda de apuestas donde tú puedes venir con tus amigos, ver partidos y apostar tomándote algo. Nuestra oferta se basa principalmente en tener más de 60 deportes donde apostar, pero para nosotros lo principal es el fútbol con un 50%. El 50% de nuestros clientes, fijo, apuestan a fútbol. De eso tú puedes tener más de 60.000 apuestas a la semana. Tienes las pantallas de información donde principalmente pasamos las dos principales, pasan uno fútbol o el deporte que esté en ese momento, la otra carrera es de caballos y galgos que se dan cada 5 minutos y las demás los precios de los eventos que están a disposición. Luego tienes la posibilidad de apostar directamente con el cajero o puedes hacer uso de nuestra máquina terminal de apuestas, que es automática y puedes hacer la apuesta que quieras a tu medida.